En el norte nos tomamos muy en serio el tema del aperitivo. Tanto es así, que hasta tenemos nuestra propia bebida. ¿Y la comida? La comida ya ni te cuento. Hay pocas cosas tan del norte como una buena anchoa. Y hoy te voy a enseñar una manera de comerlas que te va a volar los pelos. En este bol tengo medio vaso de agua tibia, al que le voy a poner un cuarto de pastilla de levadura fresca. Lo voy a deshacer bien. Le vas a poner un par de cucharaditas de azúcar moreno, un par de cucharadas de almidón de maíz. Sigue removiendo bien, que se mezcle todo. Una pizca de sal y harina de trigo, hasta que consigas la textura perfecta. Empieza con tres o cuatro cucharadas. Vas mezclando. Echa más harina. Otras dos cucharadas. Empieza a mezclarlo ahora con una varilla. Y cuando tengas una textura más o menos como esta, vas a echarle una cucharadita de levadura química, un toque de pimienta blanca y ralladura de un cuarto de limón. Mézclalo todo muy bien. Y lo deja reposar durante aproximadamente media hora en un lugar que esté tibio. Vas a coger ahora dulce de membrillo y vas a cortar taquitos más o menos de este tamaño. Y los metes en un bol con harina. Ha pasado media hora y la masa tiene que estar fermentada. Muévelo bien. Y le vas a poner un poquitito, pero solo un poquitito más de harina. Con una cucharada es suficiente. Remueves, que no quede ningún grumo. Vas a coger el membrillo. Con la harina, rebózalo bien, saca el exceso. Le pinchas un palillo. Coge ahora la masa, vuelve a mezclarla bien. Te coges el membrillo y aquí viene el porqué de la harina. La harina va a ayudar a que la masa se quede pegada al membrillo perfectamente. Mójalo bien y con cuidado lo metes en aceite de oliva virgen bien caliente. Y cuando los tengas todos listos, les vas a ir sacando el palillo uno a uno, con cuidado de no quemarte. Y vas a coger ahora el mismo palillo, vas a pinchar una anchoa y la vas a seguir pinchando poco a poco en zigzag, como si fuera una serpiente. Y cuando la tengas lista, vas a volver a pincharla otra vez en el buñuelo. Y así con todas. Le rayas un poco de limón por encima y lo tienes. Buñuelos, gipsy, de membrillo y anchoa. Y esto, combinado con el punch cítrico del cash limón, se sale. Gracias. 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 Gracias.